Lincoln ha hecho una cosa excepcional, ya no tenemos mucho, pero lo que queda, no importa el crédito que tú tengas, el 90% de las personas califica, pero califica con el mejor pago, porque cuando tú compras un lease, es como cuando compras retail, dependiendo de tu crédito te dan el interés, pero hay un solo interés, que es el interés especial de todos los únicos, si tú simplemente apruebas, es decir, no importa cómo esté tu crédito, vas a calificar para el mejor lease y la mejor compra que tenemos hoy en día en cualquiera de ustedes, y eso es algo único. Nunca yo lo había, nunca había pasado, así que invito a todas aquellas personas a que pasen por el dólar Lincoln, Lincoln de Costa Rica, y vengan a experimentar esto, porque si usted ha tenido limitaciones con el crédito, a lo mejor va a pagar menos en un carro nuevo de lo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el interés va a ser mucho más bajo, va a tener un carro con garantía, un carro con, de toda la ley, con lo que te trae un automóvil de lujo, y eso es muy interesante, porque eso es algo que, ya te digo, nunca antes había pasado. En Ford de Kendall, seguimos con muchísimos especiales, tenemos el interés, tenemos el inventario más grande de todo el sur de la Florida, también tenemos intereses increíbles, por ejemplo, en el Mackie tenemos el 0x162.5, en el F-150 tenemos el 2.9, tenemos el Flore 2.9, el Edge 2.9, tenemos unos intereses increíbles, y todo esto hace que por la compra de uno de estos vehículos se ha subido, así que no solo tenemos el inventario, tenemos el trato, tenemos toda esa tensión, pero también por supuesto que tenemos todos estos especiales que van a ser que usted venga y se lleve un carro y va a pagar mucho menos de lo que pagaba hace unos meses, así que todos los caminos conducen, ahora Lincoln, Lincoln de Costa Rica, que usted es lo que quiere, es un vehículo de lujo, y por supuesto, Ford de Kendall ya para que haya persona que lo quiera hacer.